Destacado humorista y actor argentino del género picaresco brilló notoriamente en los escenarios, bajo el género revisteril durante las décadas de 1970 y 1980. Principalmente, debuta en las tablas porteñas como primer cómico en 1967, año en el que el genial Carlos A. Petit lo solicita como reemplazante del recordado cómico Pepe Arias fallecido en ese momento. En un su día de debut vieron su show el entonces presidente de la nación Arturo Ilia, a quien lo imitó a la perfección, y sus hijos, además de los ministros Juan Pistarini y el vicepresidente Carlos Pérez. Así se convirtió en el primer actor cómico del teatro El Nacional. Con libro de Petit sacó un disco vinilo humorístico político titulado Perón. Garbel y mi vieja, en cine compartió pantalla con grandes de la escena nacional argentina como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Alfredo Alcón, Rodolfo Beban, Eduardo Rudi, Rolo Puente, Tristán y José Slavin. Y bajo la dirección de famosos artistas como Leonardo Fabio, Leopoldo Torre Nilsson y Hugo Sofovich, pasó sus últimos años como huésped de la Casa del Teatro, entidad con la que montó su show en 1992.